hola todas y todos como están bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal hoy estoy un poquito malito así que no me hagan mucho caso bueno háganme caso en todo como siempre pero bueno yo cambio este mes se me está haciendo eterno y sólo llevamos cuántos 10 días yo de verdad que acabe ya yo ya tengo entradas para ver las sirenitas lo único que me importa este mes me la suda el resto de las cosas que pasen este mes yo quiero ir a ver mi película y irme a mi casa y que se acabe el mes lo antes posible bien hoy te tengo que contar varias cositas ha habido un juego muy polémico también hemos tenido cositas como por ejemplo una opinión que tiene el público contra raquel arias por lo que ha sucedido a raíz de este juego y diego ha estado en plató vamos a hablar de varias cosas porque yo ya se lo estaba diciendo y ahora le decía ya así con el 92% de este que el público le ha dicho a raquel arias y con todos los vídeos y con todo estos no espabilan es que no quieren espabilar y no sólo no quieren espabilar sino que además quieren morir matando entonces te voy a contar todo lo que ha pasado para que tú entiendas un poco sé que muchos de ustedes ya han visto el programa pero hay que entender que muchas personas que eran de las que están aquí no lo han visto entonces yo te lo voy a contar bueno me dio una nostalgia no así rara ver a pocholo en plató está sin él estaba espléndido estaba como una mezcla entre mercedes milán sabes camila parker bolts sabes estaba así como una mezcla sin murmurrando mujer y muy todo muy guay no ha sido como un hotel glam revival a lo mejor ha sido un guiño a la coronación de charles uff de verdad yo no superó esa coronación es que no sé cuál de las cosas me impactó más que iba a hacer un vídeo hablando de la corona de la coronación de charles yo digo estoy invitando a patricia de un oso pero dije yo yo que voy a hablar aquí mes me cierran el canal si yo digo todo lo que pienso de la coronación la señora que está colocándose el fleque de señora que la están coronando que hace en qué momento pero que se piensa que le están haciendo la robación de cabeza pregunto bueno en fin que total es que me quedé flipando con toda la corona de junio estaba así total que me hice fan del y del niño este del hijo de william en fin bueno es curioso estuve viendo imágenes inéditas de diego tras la expulsión y tal y es curioso pero le dijeron dios quieres saber algo de afuera la guerra la ucrania se la suda el paque ha habido un rebrote de covio de eso no va con él eso no es que pregunto él los resultados del real madrid que si seguía la champions ni pregunta por el perro o sea lo que de mi por oro yo no lo he escuchado el nombre de oro en todo el programa bueno es que además persona más fría que diego no he visto luego lo veremos cuando hablemos de su entrada a plató y todo pero digo yo chiquillo o sea a mí me dicen que es lo primero que quiere saber del exterior primero cómo está mi perro ya luego la familia los amigos los seres queridos tal pero yo que sé que quieres saber del mundo te has ido y has dejado un mundo y a lo mejor en lo que has estado fuera ha cambiado todo y lo único que te preocupa en los resultados de la champions se puede ser más básico es que parece un calendario con los efectivos marcado en rojo bueno en fin da igual a manuel le ha molestado la frase que han dicho los reunificados que eran jaime y artur que era lo de que ahora comienza el juego y alba le dijo el juego ya no me está hace mucho en vídeo madre mía está raquel bollo que en plató mezcló 20 cosas que si va a denunciar a la gente que ha insinuado cosas de manuel para arriba para abajo de los señoras 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 se está confundiendo mucho primero porque ha mezclado 20 temas dice que manuel es virgen en reality yo eso sí que vale sí porque verdad que nunca lo hemos visto en un reality pero ser virgen en reality no significa ir virgen a un reality porque si a mí me aconsejan personas que han estado dentro de un reality personas que además llamo hermano y cosas así o bueno su propia madre también puede ser no que le haya aconsejado no va desde cero como por ejemplo va una raquel arias por ejemplo no va desde 000,0 bueno raquel aria ya estuvo en otro reality no sé qué ejemplo con un bosco no es ver no va a su tío le habrá dicho sé tú mismo pásatelo bien come coco come arroz tírate del helicóptero haciendo el salto mortal mátate los corales que te tuvo que llamar la atención la chavala 20 veces pero bueno es otro tipo de historia vale pero yo sinceramente yo este niño para hacer su primer reality yo lo veo muy cómodo hablándole a la cámara nombrando al representante yo lo veo muy cómodo defendiéndose delante una cama yo no veo un niño que que sea un pobre corderito de dios perdido en una selva de piedra como decía margo channing en eva el desnudo que pobrecito corderito que se ha extraviado pues cariño mío yo no veo eso por ninguna parte y qué bueno que si lo acosan en redes sociales que se lo han llamado machista vamos a ver aquí hay que diferenciar una cosa entre acoso y libertad de expresión quiero decir que si él ha tenido una actitud que se puede considerar machista y la gente en twitter ha considerado eso machista porque empieza a decir yo cuido el fuego para las señoritas que no se estén levantando con ese rin tintín pues la gente lo pueden interpretar así que dice que tiene una carpeta bueno pues yo espero que esa carpeta esté llena y no como la de otra persona que yo me conozco que la carpeta estaban más y más vacías con colegio en agosto en fin pero bueno vamos a lo nuestro hicieron un juego este no fue en directo esto fue grabado tenían que elegir a la persona más egoísta y cuando se saliera elegida la persona egoísta esa tenía que elegir a otra que fuera más egoísta no y así hasta que bueno ellos sin darse cuenta lo que estaban estableciendo eran unos turnos para ir a comer una recompensa que era un pisto que yo mira yo estoy ahí yo me muero de hambre por el amor de dios que yo no como pisto desde que lo poteo una vez digo ya yo no como pistón en fin y unos huevos y pan y todo el rollo bueno pues tenían que sin darse cuenta estaban eligiendo el orden bueno bueno empezaron a decir porque aquí sí que me perdí un poco porque estaba rap diciendo algo de un aceite porque dice jaime y artur por lo del aceite y yo me quedé un poco perdido porque todavía no habían sacado este vídeo digo lo han puesto al revés se han puesto los vídeos un poco descolocados esta noche entonces yo te lo voy a contar y así me lo quito de encima vale a rap y yo a los que estaban en el corralito con aceite y dice coño bien que no comparten eso pero se lo estaban tomando los del corralito que eran diego jaime diego siempre como yo no sé cómo coño se las arregla incluso cuando renuncia a su recompensa vuelva a pillarla y artur no y tenía su aceite que era suya que era tal pero yo lo que no me puedo creer es que raquel aria hoy se buscó un problema enorme por compartir con ustedes su coco y que luego repartan entre todos y ni siquiera llamen a raquel aria esto es una cosa que a mí me ha hecho estallar la cabeza pero te está bien merecido raquel aria por bien queda toma a dar a tenía la razón en fin y eso que le dio a ginés ya bosco y empezaron a repartir ese aceite para ponerse en un el arroz y tal bueno y se empezó a formar de mala manera y aquí fue donde manuel dijo que ya le estaba dando como una cierta desconfianza a ginés con el tema de la comida y muchas cositas más bueno por lo visto también desconfían de alma con el reparto de la comida ahora lo veremos todo a raf que jaime y artur por lo del aceite como ya dije son los más egoístas mientras que ahora cree que es ginés porque reparte con favoritismo por detrás qué quiere decir esto ginés dijo me acaban de echar a mí la culpa de que yo favorezco a algunos en el reparto de comida pues que hizo ginés decir que alma es la que reparte más para ella y su hermano y que no reparte equitativamente se echaron las culpas de ser quien más reparte y yo digo una cosa yo ya lo comprobado porque he visto los resúmenes diarios y al final aquí quien reparte la comida siempre tira para su saco y eso está bien quiero decir al final todos lo haríamos a lo mejor en un momento dado porque yo tengo hambre y digo si puedo comer una cucharidad una cucharadita más de arroz no me voy a comer una menos podría hacerlo perfectamente pero claro este ataque de ginés a alma en plan es porque ella reparte más a ella su hermano vamos a ver esto que está diciendo ginés porque se lo tengo que creer porque la semana pasada a raf le dijo lo mismo alma cuando estaba sentada en el tronco y estaba discutiendo con manuel y empezó alma también a meterse la discusión y empezaron a sacar cosas afuera a rap dijo y tú cállate que estás repartiendo la comida de manera que tú estás comiendo más con tu hermano y a rap dijo que está loco que se lo está inventando todo ya estaba creando polémicas es lo que él quería era un vídeo y ahora lo dice ginés y es verdad que luego dice diego cuando salgan todos contarán lo que yo he contado esta noche en plató pues lo que se está reafirmando es que al final cuando les toca tocarse entre ustedes y pelearse entre ustedes salga la verdad que las acusaciones que ha hecho a rap dentro del concurso son reales porque ahora mismo ginés sin querer queriendo como diría el chavo del 8 pues le ha dado la razón a raf mira tú por dónde así que sí sí hay que creer a ginés hay que creer a rap por supuesto que fue el primero que puso ese tema sobre la mesa bosco se vota a sí mismo porque les ha sido humilde y de bien queda que no se moja en nada de verdad que es que se ignoró y bueno quedó ginés por ese enorme ginés jaime alma artura rara que fueron todos comiendo qué pasa que se formó por el pisto de los huevos este que les estoy contando porque manuel por ejemplo contaba lo que estaba comiendo el otro creo que era arte dice mira mira que bien come huevitos controlando lo que comía el otro pero luego se hizo un bocadillo que eso era de récord guinés eso podría haber aparecido no creo que se llevó tres huevos o dos es que ya habían 14 huevos yo creo que ellos contaron que eran dos huevos por persona total carram no comió huevos y tú dirás y por qué ahora no se comió un buen par de huevos peludo no pues porque a rap dijo quedan cuatro huevos quedó yo a dar a y creo que jonán también quedaba o alma no me acuerdo que no me acuerdo quién quedaba sé que quedaba dará y quizás rap pues yo no voy a comer huevos para que se lo coman mis compañeros y yo lo que voy a mojar es pan en el pisto y si te me he chuscado no te he visto entonces qué pasó que hasta eso lo tenían que criticar o sea él no se come los huevos para que coma otras personas y todavía estaba la gente en plan vos que victimistas rap no sé qué pues yo lo que he visto es un acto de generosidad si esto es tal cual nos lo han contado para mi gusto es un acto de generosidad y que a lo mejor yo no lo hubiera hecho porque si quedan cuatro huevos yo no dejo dos huevos para el siguiente y dos huevos para el que venga último yo me como al menos uno o al menos me puedo comer dos huevos perfectamente porque los demás habían comido más recompensa puedo comerme dos huevos fritos pero bien bien pasaditos o a la plancha o como fueran y los otros que venían pues quedan dos porque cada uno se come un huevo porque han llegado los últimos también podría haberlo hecho y sería lícito quiero decir bueno también se formó por un reparto del coco porque raquel dijo que no al principio de repartir el coco común porque lo que quería raquel era básicamente no vamos a usar el coco se cortó como en dadito no vamos a darles a los del corralito de la parte común cada uno que tenga su parte para que nadie se quite coco a sí mismo esto es un bien que dimos de raquel también que sí que si lo hubiera hecho en otro momento y tal voy diría que acto más noble pero mira cómo te lo pagaron cariño con lo del aceitito viste es como las cosas no hay que hacerlas siempre para quedar bien y es mejor ir de frente y tener un par de enemigos que ir de bien queda y hacer el ridículo de esta manera que ni una gotita de aceite te dieron que te tuviste que levantar cabreada decir hoy es que están repartiendo aceite a mí no me han dado bueno pues raquel dijo eso yo quería que todo el mundo tuviera sus cachos de coco y yo he llegado a la conclusión con gine y creo que con bosco también de cada uno unos pocos de coco nuestro y cedérselo a ellos que eso está muy bien y tú vas a hacer lo que te da la gana pero cuando ahora te diga queda bien pues reconoce lo y sigue para adelante porque lo que yo noto en raquel aria es que no reconoce absolutamente nada y dice su madre es que no es no es nada de lo que se está pintando es perdona pero sí ya perdones perdón estoy hablando de tú a una persona que no conozco o sea sí quiero decir se ha comprobado en esto voy a darle mi coco voy a darle mi coco y qué pasó con el aceite eso no lo comentamos no conviene o sea la falsedad que hay entre ellos y se protegen y en el fondo se odian ya se vio como manuel piensa de gine ya se vio gine hoy votó a como peor superviviente a jonan y él dice no o como traidor como traidor a jonan en plan no no por decir algo porque creo que es lo que va a poner raquel ahora les explicaré por qué qué falso gine si tú llevas tiempo pensando que yo no es lo más falso de la isla porque no te compra tus tonterías porque no te ríe la gracia del que empapé de que empapé y que me la suda completamente tu sentido del humor y todo esto es que la verdad yo soy más de la virtud es como diría víctor sandoval bueno hubo un juego de preguntas raquel como líder tenía que estar en un lado con una pizarra y los demás no veían lo que escribía raquel te lo voy a intentar explicar para que tú lo entiendas y los demás tenían también una pizarra entonces iban a hacer una serie de preguntas y si el que respondiera lo mismo que respondía raquel aria se llevaba dos pequeños ya saben ostia me entró un antojo de pequeño los palitos rellenos de queso es que me gustan hasta sin freír yo me como hasta crudo me encanta de verdad bueno pues eso ha quedado claro no ella ponía un nombre en la pizarra y todos los que pusieran el mismo nombre que pusiera ella ante la pregunta que formulaba laura pues se llevaban dos pequeños bueno la primera pregunta me sorprendió por la respuesta de los del grupo no por la de raquel porque la de raquel era de bien queda es decir no a mí no a manuel y ahora le voy a hacer la pelota porque soy así o sea raquel bueno pues la pregunta era quién es más necesario en el grupo y ella puso que manuel porque dice que pesca porque dice que hace un montón de cosas que yo como superviviente a manuel tampoco le puedo reclamar tanto exagera sus méritos pero tampoco hay que quitárselo quiero decir que yo he visto es que me salió una señora digo hay otra que ve el canal donde anuar hizo fuego de manera legal en 30 segundos y sé por qué gines hace todo pesca desde la orilla con cangrejo con madera y yo pensando lo que hace todo el mundo no porque porque por lo visto gines no sabe nada qué bueno que digo yo pues el vídeo de pesca así con el hilo y al no nos lo va a dar supongo le dieron un flotador pero yo creo que con el flotador no se vaya a pescar no ni a coge cangrejo o no señora pero bueno de todas maneras por el argumento que me dejó la señora yo creo que es de las que pone un vasito de leche con galletas el día 5 de enero por la noche en fin que yo voy a lo mío bueno a lo nuestro pues el grupo no votó por manuel en su mayoría votaron por arraf menos los que querían chuscar con raquel que eran creo que eran a artur y bosco que dijeron no la más necesaria en el grupo de raquel uy si el otro día había un vídeo buenísimo de raquel arias intentando pescar se quedó así en la roca y no se movía de ella el que intentó pescar lo intentó que lo hizo al menos en ese vídeo no bueno luego tuvieron que votar al más cochino y raquel arias votó a bosco porque dice que está cansada de decirle que las camisetas no las puede tener así que tiene que limpiar las que no sé que no sé cuánto está ella en plan madre o sea te han mandado ya no te han mandado a la friendzone bosco te han mandado a la son son la zona del hijo bueno y casi todos votaron a jines incluso el mismo jines pero jonan acertó y dijo pues mira yo creo que es bosco y ya está y entonces se ganó los pequeños dos en concreto bueno luego había que votar al peor superviviente y ellos ya tenían claro los del grupo a quién iba a votar el raquel y era a dar a casi todos votaron a dar a bueno alma bosco jines si acertaron sabes por qué y creo que alguien más porque sabían lo que iba a votar entonces le dijo laura este juego no se puede hacer así quiero decir tú no puedes votar en base a lo que vaya a decir ella para comer tú tienes que votar en base a lo que tú pienses de la isla porque lo que se está premiando es pues la que si son sinceros y dice al mayor lo siento pero tengo hambre voy a votar lo que votaría raquel arias pues ese es mi motivo y hasta entonces a dar a empezó a decir que ya no era la peor superviviente ni de coña y yo creo que doy fe de esto he visto mucha gente que a dar a tampoco de las más activas pero tampoco es de las más gandulas de la isla saben no entiendo por qué tiene ese san benito yo creo que es más fácil porque para ellos quedar bien entre ellos a rap no lo puedes poner de lo peor porque hace el fuego y raquel es que todos hemos aprendido a hacer fuego no he visto a ni uno que no sea rough encender una llama es que no he visto ni uno si alguien tiene algún vídeo y me lo quiere pasar de raquel arias encendiendo fuego yo encantado de verlo bueno jaime empezó a saltar contra la dada diciendo que la lleva viendo a sobreactuar todo el programa que ya sabe que es la reina de los realities que no sé qué y empezó a atacarla quédense con este detalle para yo contarles algo ahora vale y empezó porque no sé qué porque eres la reina de los realities porque jaime si quieres un vídeo a costa de alguien a dar a no es la persona adecuada porque esta chica sin despeinarse te devuelve a españa sin pisar el agua me refiero del guichillo que te mete porque de que de verdad o sea el ataque de jaime hacia dar a incluso aunque sea detractor de dar a comprenderá que ha sido muy gratuito y a cuento de nada porque luego viene este señor y le dice dar a tú no me conoces de nada para hablarme así perdona y tú como les ha hablado a dar a ya me da a mí que este es el típico cuñado lo digo así de claro que se pasa toda la vida criticando los programas tipo sálvame pero luego se saben los nombres de todo el mundo sabe quién ha estado con quién sabe todas las novias que ha tenido para kirin epa kirin eso luego sabe con y sap y el tiempo que lleva con arrab este es el típico tío que reniega de todo lo que hacemos nosotros aquí de nuestros aquel arre pero luego es un marujo de estos internos de decir os me encanta me un salseo de este pero lo niega porque eso es cosa no es cosa de machote sabe porque tiene ese pensamiento de verdad de neandertal pero bueno siempre que los que van en plan soy un macho tengo hombría de sobra como dijo diego pues mira dónde acaban y va desfilando porque te acaba de poner una patita tú solo fuera porque te has hecho encima a todo el fandom que por cierto a mí me dicen que porque si soy adarista que tal yo no soy adarista como tal de hecho yo a día de hoy tengo un ganador para mi gusto personal mi ganador es jonan yo lo tengo claro a mí me encanta pero sí que es verdad que siento especial simpatía por adara en este concurso y por arraf que nunca pensé decir esto de arraf entonces porque yo claro todo el mundo se pone los corazones morados para apoyar a dar a los avioncitos yo no me pongo nunca nada de eso a pesar de tener mis favoritos porque yo no pertenezco a ningún fandom yo no me caso con nadie que esto lo digo mucho en los reality y es la realidad yo no tengo por qué casarme con un concursante porque estos van desfilando se van bien otros reality se va bien otro y no me caso con nadie porque al final hable bien hable regular o hable mal o sea yo habla yo ganaría más visitas y tendría más visitas diciendo lo contrario de lo que la audiencia me escucha normalmente quiero decir yo ustedes creen que yo tengo un discurso aquí para contentar que esto me lo han dicho muchas veces a los fans de arraf a los fans de dar a los fans de jon a lo ver si nos ponemos así también tendría un discurso para los fans de de bosco que también hay muchos fans de bosco incluida marta peñate que está en plató y entonces yo no tengo por qué venir acá a contentar a nadie yo defiendo a quien me da la gana que en mi gusto concuerda con el de la mayoría está bien otras veces me he visto solo en el barco porque yo era el único que en gran hermano dúo no quería que ganara maría jesús ruiz y aquí estuve yo al pie del cañón haciendo los vídeos y yo no quería que ganara esa señora les dije enhorabuena porque ha ganado yo tampoco quería que ganara olga moreno y sin embargo yo estuve haciendo aquí y dije enhorabuena a los fans de olga moreno por hacer la ganadora porque al final yo comento reality pero que los personajes de reality a mí no me dan la vida a mí me da la vida audrey gesburg cristina aguilera billor y sabe pantoja la película nueva de las tirenitas ya tengo las entradas lo he dicho lo he dicho por tercera vez entonces les quiero decir a ustedes no se engañen yo aquí metiendo caña dara y tal levantaría más ampollas tendría más visitas y tendría más gente porque al final lo que la gente quiere en youtube es salseo no quieren un resumen como lo que yo hago entonces cuando yo defiendo a dar a lo mejor estoy perdiendo muchísimas visitas de gente que a lo mejor quiere venir a darme caña por meterme con la dara y otra gente que es de tractor a dar a quiere venir a encontrar un espacio pero que yo no voy a decir lo que la gente quiere oír entonces cuando yo defiendo a dar a la defiendo con razón cuando se equivoca como para mi gusto con la pizza pues también lo digo y no me no me tengo que sentir hoy dios mío pues ahora mira tanto que defendía a dar a sí pero al contrario que los que tienen un fandom yo no tengo la necesidad de defender a alguien contra viento y marea es que no yo sigo haciendo contenido igual y si ahora abandonan por el motivo que sea sigo haciendo contenido bueno la siguiente pregunta era muy clara quien traicionaría a alguien para permanecer en el concurso y raquel arias puso a rap yo hubiera tirado más hacia tu grupo que eso también te lo dijo la propia dara algunos votaron a manuel otro votaron a ras pero bueno acertaron jaime artur y y al final pues se llevaron también unos pequeños más a gracia que manuel estaba en todo indignado porque a rap nominó a manuel como una persona que podía pues traicionar a otra y estaba todo indignado y cuando enseña su pizarra y la había nominado a rap o sea que tú estás indignado se ven como como piensan los bollos o sea tú te estás indignando porque a rap dice que tú podrías traicionar a alguien pero tú estás poniendo ahí que a rap podía traicionar o sea que al final lo que dicen ellos va a misa y lo que opinan los demás hay que pisarlo lo amigo a misa y lo tuyo a pisa o sea de verdad es que lo siento pero es que no puedo con este tipo de cosas y también se monta porque a dara y a ras cree que raquel es muy bien queda que no está diciendo las cosas como son porque aquí hay mucha gente en su grupo por ejemplo diego hubiera sido una persona que hubiera pisado cabezas las que hubiera hecho falta él mismo reconoció en el plató que se cayó con el tema de arras para no meterse para que no le perjudicara en su concurso y llegar más lejos pero que te lo dice así tan tranquilo sabe o sea la gente así sin escrúpulos por desgracia es la que más lejos llega en la vida pero por no tener escrúpulos no por tener principios son dos cosas muy diferentes en fin la audiencia tenía que votar si creían que raquel arias que tenía una fuente así llena de pequeño se llevaba un premio por haber sido muy sincera y el 92 por ciento de la audiencia dijo que raquel no lo fue y ella bueno eso es lo que dicen ellos pero mis con yo coincido con mira primero no coincido con ni con la mitad tus compañeros porque la mayoría se han llevado dos pequeños hay gente que no se ha llevado a ninguno creo que manuel se llevó cuatro que es el máximo que se podían llevar y tú no te llevaste nada porque la audiencia si lo decidió es que tienen tan poca autocrítica que hasta cuando el público les manda un mensaje de fuera como diciendo el 92 por ciento de la audiencia no está bien lo que están haciendo y luego me hice otra en twitter que yo no voté a todo esto yo estaba comiéndome una pipa del mercado de esas que son gigantes que vienen como con sal y arroz es como fécula de arroz o harina de arroz una cosa así pues estaba yo comiendo mis pipitos y yo sin meterme con nadie me dice es que empezasteis a votar antes de que terminaran las preguntas y digo yo no he votado jaque mate y siguiente quien abre la encuesta para que se vaya votando el programa o nosotros pues el programa abre la encuesta ya yo le tengo a tirre a raquel a arias la culpa del programa por no dejarme ver las preguntas y luego abrir el televoto no me joda o sea va a ser culpa mía al final de que la gente vote desde que empieza en la votación bueno porque no lo abran si está abierta es para votar y eso está claro bueno estaban ya en la ceremonia de salvación ya dara estaba discutiendo con jaime a grito pelado llamándolo machista porque dice más nombrado como mujer hija y me dice tome no me conoces de nada como para llamarme machista claro a dara no te conoce a ti para llamarte machista pero tú a ella la puedes poner de vuelta y media en la pala en la palapa de los juegos y ponerla de todo porque tú dices que se la viste venir del principio del concurso que es la reina de los reales y con el tono despectivo o sea ella no te conoce a ti pero tú la conoces a ella y tú sí puedes hablar de ella pero ella de ti no entonces qué clase de hipocresía es esto tú te quieres morir matando tú quieres irte del reality no sabes cómo como decía mi suscriptora una suscriptora me decía éste se quiere ir sin pagar penalización ya está cansado y es que efectivamente yo es que si por último yo que siempre decía vamos a dejar a jaime que al menos te ríes un rato pero cuando yo empecé a ver los vídeos de la convivencia y vi que arthur pescaba montón y el otro ponía malas caras y le decía artur no me mires mal porque haya pescado dice no no si a mí me viene bien que tú pescas como te voy a mirar mal era rabia era inquina de no ser el protagonista del que había pescado el pez más grande de verdad este se cree que es la película de big fish ahora bueno el salvado de la noche ha sido ashrat y bueno lo ha celebrado como siempre dando las gracias a su público a la gente que lo ha apoyado a la gente que lo ha salvado y bueno siguen nominados jonan jinés y manuel en este caso bueno hubo otro vídeo de arias de raquel arias en su bien que dismo diciendo las inés que es un pedazo de superviviente un poquito un poco embustera a ver cariño no le puedes mentir tan descaradamente a alguien sobre su concurso sabe porque al final se lo va a creer y todo y es que yo a jinés no lo veo como un gran superviviente ni en las pruebas dice no es que cocina vamos a ver por qué esa trinche los fines en la cocina porque lo más fácil del mundo escoger una cazuela hervir echar el arroz y esperar a que el arroz esté tierno para que la gente se lo coman no me estés tocando los que va a tener más mérito eso que tal porque cuidan dices que la señora está que pone galletas y leche detrás de la puerta del 5 de enero dice es que ha cuidado el fuego como nadie perdón ha cuidado el fuego más mal me pese reconocerlo por los motivos que dio ha cuidado más el fuego manuel ha cuidado el fuego a dar a cada vez que se levanta el baño le da un vistazo a la brasa ha cuidado el fuego alma también la viene algún resumen raquel arias incluso ha cuidado el fuego yo a jinés lo que lo ha visto de charleta y el fuego está por ahí como quien pasa por su casa sabe pero bueno en plan el fuego hola me extingo y jinés yo he hecho mucho de menos a diego que lleva más de menos a dioga y a isa también te digo pero bueno ya isa desde plató por supuesto como persona expulsada disciplinariamente dice que jinés ha perdido apoyo por la nula defensa de su hija pues yo voy a romper una lanza se acuerdan cuando decía lanzar una lanza voy a romper una lanza a favor de miriam la hija de jinés y voy a decir la hija ha sido justa quiero decir no ha defendido lo indefendible pero nena tú tampoco has ido al concurso a hacerlo ganador porque al contrario han quedado peor de lo que ya estaban y si es cierto lo que está diciendo su hija de que han perdido seguidores y si es cierto que la imagen de jinés está un poco tocada y tal es en parte gracias a tu colaboración en el programa porque es lo que está pasando en plató no lo sabe entonces no sabe si le perjudica o no pero lo que tú hiciste dentro del programa a él lo perjudicó también y él se dejaba perjudicar porque en el fondo dos que duermen en el mismo colchón son de la misma condición así que lo siento no es que esto encumbrar a la carrera de este hombre que no eres victoria becan cariño que no lo ha llevado al estrellato al contrario lo has estrellado a él y a todos los de alrededor porque todos los que están desfilando ahora son los que te reían las gracias para no aguantarte no porque les cayera bien sino porque te tienen miedo que tienen pánico bueno a dar ha tenido un ataque porque dice que todo el mundo ve a su familia menos ahí empieza porque yo escucho sobre la playa y dice raquel aria o sea fíjate tú estaba escuchando y yo no sé si están gritando o están cantando o sea podría haberse caído alguien por un peñón para abajo y esta gente tan de verdad tan cínica tan sosa tan putrefacta de verdad no son capaces de decir oye hay grito y si alguien se ha hecho daño o cualquier cosa y hay que ayudar no 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 bueno no sé si se habrá matado o está cantando y se cae tan tranquila la señora yo solo espero que cuando alguno de ustedes se enrique nadie lo escuche bueno pues tuvo un ataque porque dice que todo el mundo está viendo a sus familiares yo esto lo entiendo pero lo hubiera entendido de cualquier concursante quien sea bueno menos de los de manuel y de alma porque vieron a la madre y vieron al abuelo con lo que te digo que tampoco tuvieron una visita y además fue o sea hubieron visitas aquí el domingo una y el martes otra dos días así que estuvieron cogiendo fuerza luego por ejemplo a rap también pudo ver a isapiel tal y luego ella tuvo el reencuentro con los primos o sea aquí de todo el mundo es verdad pero también es verdad que bosco tampoco ha tenido a nadie que ya va a pocholo a poner remedio a eso hay gente raquel arias tampoco ha tenido así como vamos a decirlo claramente no ha tenido como un apoyo hay físico de su familia y tampoco nadie lo espera sinceramente yo como espectador me causa más emoción ver el reencuentro de dar a con su madre que el de raquel arias por lo menos a mí como espectador no pero bueno es que me hace gracia por cada vez estaba y aquí dejándome la piel y no tengo nada y al día siguiente no pasa nada son momentos estoy felitos de pelusa es que al final me tengo que reír porque que dios mío me están dando la edición como cuando empezaron la semana pasada a imitar el canto este que se hace las bodas árabes que yo soy árabe por eso a mí me sale muy bien porque somos muy 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 sara hoyo y empezamos yo paso por ahí yo me quedo ahí lo siento yo no sé cómo el cámara no se sienta con ellos le dicen chiquillos pónganme un cuenco y seguimos aquí de chachara porque de verdad yo no podría trabajar en supervivientes de cámara ni nada pues iba a estar todo el rato con la cámara así y hablando con todo el mundo bueno de lo frío que ha sido diego en plató mejor ni hablamos no el recibimiento que tal que tal al padre tanto que lloró con la carta presuntamente el padre y era de raquel bollo qué tal qué tal cómo estás mamá tal este y la madre estamos orgullosos de ti te queremos la amiga la ruby la teresa estamos súper orgullosos de ella qué tal todo bien bien está está se emociona más cuando ganan la eurocopa en fin diego sigue insistiendo que cree que ha salido porque a dara tenía mucho apoyo y que la pelea de ella y se hallarrable pasó factura pues mira ni lo uno ni lo otro porque tú estabas nominado con a dar a pero habían otros dos nominados más querido diego quiero decir no ha sido tú contra dar a y has perdido contra dar a no perdieron tres personas frente a dar a y luego de esas tres personas te tocó a ti porque a dar a tiene mucho apoyo pero luego se ha salvado a raf sabes lo que te digo no no menosprecie y bueno sigue insistiendo en que esto le ha pasado por ser leal a un amigo y que él no se arrepiente ni de esto ni de nada lo que ha hecho en su vida y que no se va a arrepentir ni se va a arrepentir de lo que ha hecho o dicho en la isla de absolutamente nada que lo de bueno lo de que se ahogar en el mar es una forma de hablar y que él tiene su temperamento diego dice que es inés le pidió una oportunidad a su mujer por cierto porque bueno era como el momento no que dice en el momento me nació hacer eso pero que por la noche lloro diciendo que su verdadero amor era yaisa y bueno yaisa que no paraba de intentar hacer no paraba de intentar llorar está otra gracia y dice carlos a ver a te veo te veo afectada y así está diciendo las cosas precios está diciendo que pero me hace gracia porque esta mujer que no paraba de intentar llorar y emocionarse con las palabras de diego es la misma que luego acusaba a la hija de jinete querer protagonismo en la gala que era de diego dice no es tu momento es el de diego bueno pues tampoco era tu momento te podrías haber estado calladita porque no sé que sea claro que es que al final la trama que ha tenido diego la isla cual ha sido las primeras dos semanas hacerse la víctima eso que tanto le molesta de as rap según él y luego el resto del tiempo ser el perrito faldero de pejines quiero decir que al final el concurso de diego él quería destacar dar un concurso un súper y al final va a ser recordado como el amigo de jinete y de la banda del moco es que no sé es que yo yo no puedo creer que esta gente quiera ser recordado por otra cosa en el concurso porque bueno otros que han ido saliendo como gema que bueno gema abandonó por causa mayor no tienen su recorrido tienen su historia la habrán caga o habrán hecho cosas mejores pero tienen su propio recorrido sin embargo yo no puedo hablar del concurso de diego sin hablar de la historia de jinés y yaiza mira tú sabes lo que te digo bueno marta peña te lo pone un poquito en la tierra básicamente y se tener principios no es esto que nos está pendiendo de me mantuve al margen por mi amigo por lealtad mi amigo tener principios era haberle parado los pies a yaiza y evitar que se llegaran a los extremos que se llegaron con un compañero y que ojalá nunca te pase esto en la calle a ti ni a ninguna persona que tú aprecias para que no veas lo injusto y lo inhumano que bueno todo el público empezó a aplaudir yo aplaudiendo casi me tiro el porta tiro en toda la cara y diego dice que no tiene por qué decir nada y que no quería que afectara a su concurso y le dice carlos sobera pues no es por nada pero viéndote aquí sentado yo que carlos sobera yo no sabía si aplaudirlo la noche porque mira que carlos sobera a veces no está como muy pero también a veces por lo que le dicen en el pinganillo yo tengo la sensación a veces con los presentadores sobre todo con yon aramendi tengo la sensación de que no ven los programas que no presentan es decir yon presenta el domingo pues no ve el del martes y el jueves él se lee un telepronting tiene una reunión antes del programa lo ponen un poquito al día pero a veces tengo la sensación de que no se lo ve y yo creo que Jorge es abierta en pocos que se lo vea pero como un ratito en salva me lo van poniendo van hablando y tal todo le suena un poco más fresco pero he tenido la sensación esa con los presentadores pero bueno dice lo de la amistad que bueno estaban los defensores en internet esto y la gente en plató que defendían la amistad de jinés no lo compro sabes por qué porque si ustedes me dicen a mí que yo no puedo defender a dar a con lo de la pizza tampoco puedo defender la amistad de jinés y diego por lo mismo que le hizo diego que le hizo una cabronada a jinés con la comida y es que jinés pensó que iba a comer doble ración de de arroz porque diego tuvo un desayuno continental que no se merecía que se lo dieron porque le dio una rabieta y empezó a pegar patadas porque tiene muy mal perder el deportista no sabe perder y llegaron de desayunar y tenía ni todavía tenían más cosas y diego y arrap llegaron a la conclusión de prescindir de la ración de arroz y que se la comieron sus compañeros y me dijo bueno estupendo porque un cacho mata arroz se nota mucho y luego dijo diego pues yo me voy a comer mi arroz tiene derecho a comérselo porque su porción por supuesto tiene todo el derecho pero si has dicho algo a tus compañeros que hasta jinés se quedó en plan digo que había dicho que nos ibas a dar el arroz tío entonces como él hace esas cosas y me lo quieren vender de amigos pues entonces porque a dara no puede ser amiga de rap y haberle dado la pizza alma ven que ya le digo yo a ustedes que yo sea a quienes siguen y que yo bicheo el twitter bueno le pusieron sus bochornosos momentos donde hacía bueno omisión de socorro y alexia le recalca dice lo mira lo de la frescita que se ahogue ojalá que nunca te encuentres a nadie que te diga estas cosas que no te escudes en que es una forma de hablar y tal y dice él no 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 tengo excusa pero ya cuando empiezan con el pero es que autorreflexión y autocrítica cero y se escarra provoca mucho y que ha discutido con mucha gente y te sabe buscar y que cuando a mí me buscan me encuentran y digo estas cosas como las que he dicho porque a mí me han buscado previamente porque soy muy tranquilo pero hasta que me buscan no sé qué o sea estás diciendo básicamente lo que a mí me decían los que me hacían bullying en el instituto y los que ya he dicho también varias frases que me decían a mí mira yo tengo que decir las cosas como son porque a mí me hicieron una omisión de socorro del bullying pero tan grande que hasta los profesores presenciaban el acoso y una me dijo bueno a lo mejor es por tu físico y estoy testigo en esto no me lo estoy inventando yo gracias y tal gracias y tengo que decir que aparte de mi amiga nereida que eso fue un ángel caído del cielo y voy a dar nombre la única persona que a mí me defendió en todo un instituto en todo un instituto estamos hablando de no sé cuántos alumnos doscientos y pico trescientos alumnos puede haber en un instituto fue una chica que se llamaba abigail cada día de hoy la sigo hasta en instagram y todo porque porque fue la única que tuvo varios de decir lo que se está haciendo con este chico pues no y se lo dijo a su propia amiga y eso lo escribí en mi biografía lo pueden leer y todo bueno claro el libro ya no está a la venta bueno sortearía un par de ellos para que alguien pueda leer la historia tan bonita con esta chica yo lo que yo digo y todos los demás hicieron comisión de socorro y los que se hacían era seguirle el rollo a los que me hacían el bullying porque no querían quedarse solo ni mucho menos ser objeto ellos de lo que me estaban haciendo a mí y luego era es que tú vas provocando porque eres un raro porque qué haces con una carpeta forrada de muñecos manga que haces con un collar de las espaguel o dios mío yo no sé por qué no me condenaron de verdad porque yo iba provocando pero de verdad es entonces son cosas que suenan a bullying y de cómplices de bullying entonces no 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 estás quedando mucho mejor con esto marta le dice que si arrasa se hace la víctima que se joda porque lo han hecho víctima ellos y que al final tonto sería si no se hiciera la víctima aprovechando la torpeza de su compañero y es que totalmente cierto no es que arrasa se hace la víctima me la suda te lo digo así de claro sabes por qué porque yo no me hago la víctima si tú no me haces la víctima si tú no me hubieras hecho el bullying si tú no me hubieras acosado como me acosaste yo no hubiera podido marcar ese capítulo en mi libro vale y al final yo contado mi historia y la he vendido al final quien ha ganado con el tiempo yo que luego tuve un montón de trastornos emocionales y alimenticios por culpa de esa época pues también pero que también super salir de ello es importante buscar ayuda por cierto si me estás viendo y eres joven y estás en una situación similar hoy en día hay muchas herramientas no te tienes por qué callar yo me callé porque era explicarle a mi madre que me hacían bullying por ser gay y yo no quería contar a mi madre que fuera que fui tonto del culo vale yo me callé en mi casa pero en el instituto todo el mundo lo sabía profesores incluidos y sólo una profesora que se llamaba pepa en paz descanse ya que su parejo la veneno contando su vida pipa navarro fue una profesora que se llama pepa en paz descanse que era de lengua y literatura y se percató de algo que pasaba porque yo suspendí todo menos lengua porque estaba en el grupo avanzado de lengua no separaban por grupo los que estaban avanzado y tal y decía es imposible que mi asignatura saques un 9,5 y el resto de asignaturas no llegues ni al 4 pues entonces qué pasaba que en su asignatura como todos los cafres no estaban porque no tenían nivel avanzado de lengua castellana y literatura pues podía ser yo hacia los deberes hacia los exámenes participaba en clases y en el resto de clases cada vez que yo levantaba la mano y al final me fui sentando cada vez más atrás y me dediqué a dibujar porque cada vez que levantaba la mano cada vez que me sacaban a la pizarra cada vez que cualquier cosa todo era un motivo de burla y al final te apagas un poco entonces si me estás viendo y estás pasando por algo así si tienes que pedir ayuda pide porque de verdad que no no merece la pena pasar por lo que pase yo la de años que podría haber vivido más tranquilo yo tendría que haber sido más listo pero es que yo consideré que no era lo justo porque yo le iba a decir a mis padres porque no me cambian de instituto aunque tuviera que coger una guagua un autobús o lo que sea pero dije no porque me tengo que ir yo si yo no he hecho nada malo a nadie quiero decir soy un provocador porque vengo con mi carpeta porque en lugar de llevar una camiseta que diga nike o rebook iba yo con mis camisetas que decía coca-cola light pregunto pero hacía daño a alguien no simplemente era una persona diferente que ahora es lo normal ahora es raro el que no es otaku sabe ahora todo el mundo es otaku ahora todo el mundo no sé que ahora todo el mundo le gusta el heavy metal a todo el mundo le gusta la música coreana la música japonesa pero en ese momento era motivo para hacerme la vida imposible y como tenía pluma más motivo todavía entonces yo te digo así una cosa no bueno para que saber perdonar pues me cago yo en el perdón yo no tengo por qué perdonar nada yo no soy arancha coca y esto no es la isla de las tentaciones yo no perdono a toda esa gente y a los que hicieron misión de socorro sobre todo profesores que estaban viéndolo y miraron para otro lado pues ojalá lo siento pero que sepan el dolor que supone esto espero que no de la manera que lo viví yo tan grave pero espero que hayan sido conscientes del daño que causaron y que no quisieron reparar porque poder podían no me jodas que un profesor no tiene autoridad en una clase entre chavales de 14 años y si tienes que meter al equipo directivo lo presenció señora porque a mí me llegaron a amenazar y todo delante de la profesora no hizo absolutamente nada una mierda lo que hicieron entonces ustedes cuando ven estas situaciones no tienes a nadie yo por suerte tenía mi amiga nereida pero si mi amiga nereida se ponía mala yo ese día y no podía yo ponerme malo también porque mi madre decía que era mucha casualidad tira para ti claro mi madre siempre te vas a poner malo cada vez que tu amiga nereida no va al instituto total está ya luego ya los últimos años de instituto fueron diferentes también pero bueno que es lo que les quiero decir a los chicos que le estaba contando a eso que no permita ningún tipo de comportamiento abusivo porque a veces no hace falta llegar a las manos para que sea abusivo el comportamiento y si tú crees que estás viviendo una situación injusta en un centro educativo pues comunícalo y no cometas el error que cometí yo vamos a lo nuestro que dice bueno es que lo de quedar a llamar a gorda yaiza no es literal es una interpretación primero le tenéis un miedo horrible a la palabra gorda yo lo estoy y qué pasa preferir y prefiero ser eso que ser que me prefiero que me digan gorda que me digan cómplice porque además yo es una condición quiero decir yo estoy gordo yo lo reconozco yo vuelto a ganar peso otra vez con la medicación esta y con un nivel de actividad más bajo del que tenía el año pasado por esta fecha y ustedes lo pueden comprobar en los vídeos que yo cuando me pongo me pongo bien pues me he dejado ir también es verdad está en un estado más depresivo pero te digo yo a ti tiene algo de malo la palabra no ustedes le querían dar esa connotación porque a dara no fue por ahí porque a ustedes les convenía entonces el victimista jarrado o ustedes porque dice es que si todos estamos de acuerdo es que todos están de acuerdo que lo que han hecho está mal y se van a tapar el culo hasta que se muera el último de ustedes como si fueran los corleones entonces no me compro a ninguno de ustedes ni de lo que vayan diciendo aunque lo digan 10 de 14 personas aunque lo digan 13 de 14 personas no me lo voy a creer porque yo lo he visto porque todo el mundo dice bueno bueno porque si todos vivimos eso y el cámara el cámara que gana diciendo una cosa u otra si a él le conviene que ese tipo de comportamiento se castigue para que no les quiten el programa por encubrir otros comportamientos porque esto ya ha pasado en media set venga bueno bueno el vídeo de jaime diciendo que le ha dado un bajón por la mar un bajón por la marcha de diego pero señor si usted no convivió con diego nunca casi así que teniendo su momento de man de verdad es que no pierdo ocasión de buscar un vídeo el jaime de verdad y luego acusa todo el mundo pero bueno entonces si no se convivieron en una semana y bueno gine le veía la patita a diego y veía que era un falsillo sobre todo con lo de la comida que les comenté antes pero como dice eso veréis es que lo veo más dolido con la expulsión de diego que con la de yaisa yo sinceramente también pues yo creo que se cogieron cariño mutuamente esas cosas pasan los que duermen en el mismo colchón volvemos a lo mismo es curioso es curioso no que ya yaisa le diga a la hija de jinés que la respete cuando ella no ha tenido respeto por las hijas de jinés yo ya he visto abstractos del sálvame donde se refería a la chica llamada laura que también es hija de jinés cómo se refería que no sé qué que se te mata con ese tema y ella por lo que ella pidió disculpas en plató fíjate tú y cómo vas a pedirle tu respeto a estas chavalas si mira la que ha formado con su familia hablando de su familia diciendo mejor me callo no vayas por ahí porque no esos son esos son también advertencias y amenazas entonces no me por lo que le digo que yo para mí manuel no es lo más chungo de la isla de superviviente ni de coña ni de lejos yo tengo aquí un ranking cagüita bueno en fin diego repite como un loro lo mismo que han repetido todos sus compañeros porque es lo que se han aprendido no se ponen de acuerdo en dar una versión de lo que pasa en la isla pero todos repiten como el oro que lo da raya lo veremos que todo terminará saliendo los buenos no son tan buenos y los malos no son tan malos chicos entre eso y el gritito de cristiano ronaldo es que no eres nada original no tienes capacidad para tener tu propia frase yo por ejemplo yo tengo mis propias frases también yo tengo mandar recobra brisa yo que se me busco mi fórmula no imito la de nadie pero es que yo por dios cuántos años hace ya de ese puñetero grito que ahora se lleva georgina que no te entera hay de verdad que el señor o bueno en fin dice que rap tira pullita y que se va al rincón a agachar la cabeza y que nadie ve las cosas como son y que digo primero dos cositas lo de agachar la cabeza y dormir solo lo hacías tú las primeras semanas estabas vendiéndonos un diego que era mentira no te estabas haciendo la víctima porque te convenía que el público te viera como una víctima aislada luego te hiciste amigo de la gente y ya no tenías que hacerte el aislado porque estaban marginando a otros tú hiciste lo que dijiste que te estaban haciendo a ti tú perpetuaste es una actitud y una conducta que tú criticaste hacia tu propia persona fuiste tan hipócrita que los valores de ustedes me los paso yo por donde me pasó precisamente la gamusa entre los huevos y el culo entre ese huequito de allá el perineo por fíjate tú que el perineo no es precisamente una zona donde se va a hacer esquí es por donde me pasó la gamusa y tus palabras de tus supuestos valores y no sé qué y dice es que nos han visto las cosas como son porque ustedes no han estado ahí le dijo a marta ustedes no han estado ahí ustedes no vale nosotros hemos estado ahí y el cámara diego que gana el cámara con decir si fue como yo les estoy diciendo desde que yo llegué y ahí se lo estaba llamando así gratuitamente que gana el cámara si el cámara lo que le interesa es que se aclare se aclare todo para que haya una consecuencia para que no les manche el programa y luego salga rap diciendo que el programa tapó esto porque esto podría haber sido un escándalo entonces el cámara llegó y grabó lo que grabó y estabas ahí y estaba tu amiga racalarias los que decían que no estaban entonces que pretende a quien pretendes engañar que hay trabajadores del programa que son conscientes y son espectadores en primera línea de lo que está pasando en la isla y los vídeos que hay son los que hay y luego se pueden complementar con información que ustedes vayan dando pero negar incluso lo de los vídeos porque dice el defensor de jaime es que pobre chaval acaba de llegar y se están pasando con él porque no ha visto los vídeos no tiene que ver ningún puñetero vídeo no está diciendo este chaval aquí está cuestionando incluso la integridad del programa diciendo que no lo hemos visto todo y que el programa ha emitido lo que le ha interesado no lo está diciendo este chaval y no lo ha dicho también manual en otras ocasiones no han acusado el programa de montar las imágenes como le da la gana entonces que cuente lo que él vivió no tiene que ver un vídeo de nada cuéntanos que viviste tú en la isla sin el soporte del vídeo si la chuleta del vídeo que te refresque memoria y tú puedas buscar la manera de darle la vuelta al vídeo cuéntalo sin ver un vídeo lo que tú viviste porque en el momento que le pongas un vídeo él va a saber por dónde salir y por dónde buscar las cosas no esto está grabado de otra manera porque aquí ya yo había escupido el colgate no porque de verdad no yo aquí estaba pontificando me yo aquí me estaba haciendo una gallola empezaría a buscar cosas que tú dices vale porque ha visto el vídeo te puede justificar pero esto es como cuando contaron lo que había pasado los cogen por separado y se los preguntan por separado y sin vídeos y sin información de exterior para ver si su versión corresponde con la que ellos han contado porque si empezamos a poner vídeos ellos empiezan a buscar dónde está el fallo para unirse y decir vamos a atacar por aquí y a intentar dejar a rap mal por esta parte que a través de un santo tampoco pero quien lo ha canonizado y que lo ha convertido en un santo ellos mismos y su puta torpeza ya está así que el defensor de jaime por favor que se cache y de verdad y que le diga a su amigo que abandone bueno diego dice que no entiende que a rap se vaya a un rincón y agache la cabeza a pesar de que todo eso lo hizo él ya lo contado y bueno al final pues así ha quedado la cosa no ha hecho autocrítica de nada la propia raquel arias teniendo un 92 por ciento de la audiencia diciendo que no la considera una persona sincera dice a mí lo que diga la audiencia me la suda somos los encargados de que te quedes ahí o de que te vayas yo no lo digo como presión sino para que lo tengas en cuenta de que lo que importa de la audiencia sí o sea lo que dice la audiencia así que importa un poquito sabes aunque sea un poquito porque no toda la audiencia pensamos igual hay gente que le cae bien raquel arias gente que le cae bien manuel gente que le cae bien alma gente que le cae bien gine hay gente de todos los tipos y esa es la gracia de un reality pero hija de mi vida si no te has tomado esto como un toque de atención más la expulsión disciplinaria de yaiza más que diego haya desfilado hija mía yo más es que no sirve ni para calzar la mesa hija te lo digo en un reality me refiero en la vida real es otra cosa pero no sirve en este reality para absolutamente nada para leer el concurso ni para nada absolutamente nada cero no sabes leer e interpretar nada y tú puedes seguir siendo tú misma y sin tener que llevarte con la rap pero ser justa y no ser una bien queda porque al final los bienes que los que intentan quedar bien acaban castigados como tú que ya viste como todos se repartían comida y a ti no te invitaron vuelva a darles coco la próxima vez en fin señoras y señores que eso ha sido todo espero que te haya gustado este vídeo si es así déjamelo saber con un buen like suscríbete si hay algo aquí por él compártelo para que más gente los vea y sobre todo es el favor de cuidarte para que puedas ver mi siguiente vídeo chao